Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, reconoció que la escudería no puede igualar o mejorar la oferta que, al parecer, le ofreció Audi a Carlos Sainz, una cumbre que se confirmó después de semanas de especulaciones. Estamos hablando con él. Está teniendo su temporada más fuerte, dijo Marko en entrevista al medio austríaco Kleine Seidung, una respuesta que incluyó el cuestionamiento a Sergio Pérez, quien tiene el voto de confianza como el número uno para continuar como compañero de Max Verstappen en 2025. Está claro que Checo actualmente está viviendo su mejor temporada desde que está con nosotros. Si mantiene estas actuaciones, como las de clasificación en Japón, entonces, sin duda, es la mejor opción para 2025 en Red Bull. Es un hombre de equipo y ahora se dio cuenta que el camino es radicalmente diferente al que tomó el año pasado, donde eligió un setup, configuración, equivocado. Ahora, el auto está más cerca de Max y la puesta a punto, refirió Helmut. Carlos Sainz, quien después de esta temporada abandonará Ferrari para dejar su plaza a Lewis Hamilton, tiene una oferta muy lucrativa de Audi, que Red Bull no puede igualar o mejorar, reconoció sin dar más detalles el propio Marco. Cuenta con una oferta muy lucrativa de Audi que no podemos igualar ni superar. Todavía lo conocemos de la época en Toro Rosso, entonces conducía con Max. Realmente le dolió cuando, en Red Bull, confiábamos en Verstappen y no en él, recordó Helmut en la etapa de formación de Sainz. El contrato de Sergio Pérez vencerá al final de esta temporada en Red Bull, por lo que el mexicano, de 34 años, actualmente segundo en el campeonato, detrás de Max Verstappen, tenga la mesa puesta para quedarse en Milton Keynes, donde ya es subcampeón de Fórmula 1, máximo logro de un volante tricolor en la historia.